Viste tú la razón de mi vida La emoción del amor que soñaba Con el alma y pasión yo te amo Eres mi mundo entero Viste tú quien me ha dado alegría Me enseñaste como un mar con ternura Tú me has dado un amor tan inmenso Eres hermosa como el viento Así eres tú Yo te voy a amar Una eternidad Te amaré por siempre hasta el fin de este mundo Te quiero a ti Yo te voy a amar Con sinceridad Ríndale contigo Yo seré de tus labios Yo te voy a amar Enamorado de ti Me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo Lo hice por ti solamente Enamorado de ti Corresponde este cariño Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más sufrir Te he llorado como niño Si correspondes mi amor Seré feliz para siempre Te doy todo, todo mi querer Es para ti solamente Y ya casados los dos Más juntitos para siempre Juntos delante de Dios Yo soy de ti solamente Cada vez que tú estás muy cerca Siento algo muy dentro de mí No puedo explicar lo que me pasa Nunca me he sentido yo así Primero yo me pongo nervioso Luego ya ni sé lo que decir Cuando tú no me haces caso Siento que me voy a morir No te das cuenta Que me muero por tu amor Que me desespero si contigo no estoy No te das cuenta Que eres todo para mí Que me desespero si contigo no estoy Que me desespero si contigo no estoy Me fuiste indiferente Después no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Mi vida soy un infierno Mi vida soy un infierno Sufrir de tristeza y dolor Sufriendo doy una herida mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Yo 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 me muero por tus besos Tu ausencia Tu ausencia me enloquece Me hace falta tu mirar Hoy Tú estás de mí muy lejos Vives en mis pensamientos Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Tú 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 que alumbras mi camino Ven 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 y calma este dolor Dios Tú 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 decide mi destino Pero siento que sin ella Será triste mi existir Qué lástima Qué lástima Que tienes pretendiente Que corres como el agua Entre la gente Diabetes No paras Aunque Unas Más Y más No implores No acepto que me pongas condiciones Bastante me ha llenado de emociones Es fácil apartarme ya de ti Ya vete Ya vete Ya tu presencia me enloquece Mañana Y de tu nombre Y de tu nombre me recordaré Voy solo Voy lejos Voy lejos Voy llorando de locura Tratando de olvidar esta amargura Qué lástima Qué lástima que sucedió así Música Como quisiera que en tu corazón sintieras El amor El amor inmenso Que yo siento que yo siento por ti Como quisiera que tus pensamientos fueran similares a los míos Para poder amarte al fin Para poder amarte al fin Yo lo que quiero es poner Todo el mundo a tus pies Mis sueños realizarás Cuando me des de tu amor Como quisiera Ser tu luz y tu destino Recibir mil besos tuyos Quiero ser tu sol y tu mi luna Como quisiera Música Conmigo te das tres vueltas Y te enredas más y más Cuántas veces me abandones Esas mismas volverán Podrás tener mucha suerte Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De una misma enredadera Aunque se seque la mata Serás mía Serás mía hasta que mueras Música Te va a pesar Hasta el haber nacido Música Porque en cada momento Viviré yo en tu mente Como siempre he vivido Música Música Vas a encontrar mil amores Música Saber que fui tuyo No podrás aceptarlo Música Mejor te vas a sufrir tu derrota Música Y aunque pasen los años Seguiré yo en tu mente Música Pero con el alma rota Música ¿Qué vas a ganar? Te digo Si olvidarme No has podido Vete buscando otros rumbos Pues mi amor Tú lo has perdido Tú lo has perdido Música Tú eres tan linda como una rosa Como un rosal que yo sembré Tus lindos ojos iluminados Eres linda como una flor Tú eres la dueña de mi alma Quiero decir cosas de amor Para decir que es mi encanto Eres la estrella que alumbro Música Linda como una rosa Preferida de mi corazón Linda como una rosa Te entrego todo mi amor Y isla Tú te vas agarrar Música El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina Tus manos, tus manos me matan cada vez que me acarician Te juro que a veces quisiera ya borrarte para siempre Y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar Camino de mis angustias, razón de mi sin razón Que llevo mis pensamientos muy dentro de mi obsesión El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina Me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz Te quiero, te quiero sin remedio y sin medida Te quiero para el resto de mi vida No importa lo que tenga que sufrir El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina Me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz Te quiero, te quiero sin remedio y sin medida Te quiero para el resto de mi vida No importa lo que tenga que sufrir El vicio No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que sufrir